El Consejo Superior de la Judicatura estudia los protocolos de bioseguridad a tener en cuenta para la entrada en funcionamiento de la rama judicial. La Fiscalía y los abogados piden una reapertura urgente. Ante la Comisión Primera Constitucional del Senado, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, aseguró que en coordinación con todos los actores de la justicia, buscan la mejor forma de proteger la salud de los usuarios del sistema judicial. El Consejo Superior de la Judicatura tendrá que evaluar las medidas que regirán a partir del próximo 25 de mayo y dentro de ellas, por supuesto, analizar las medidas que se aplicarán en los municipios no COVID, analizar si mantendremos esa suspensión de términos, cómo garantizar la seguridad de las personas que eventualmente tengan que ir volviendo a las sedes judiciales. La Fiscalía pide pronta apertura del sistema judicial. Es necesario levantar suspensión de términos en lo penal con la protección necesaria a jueces. A los abogados les urge empezar a trabajar. Desde que se ha venido presentando el confinamiento a través del COVID-19, nosotros los abogados independientes pues hemos presentado serios inconvenientes de tipo económico. Pues dependíamos o dependemos casi el 100% de las actividades que se desarrollan en los despachos judiciales, así como las consultas. Para algunos senadores y trabajadores judiciales es indispensable la implementación de las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la administración de justicia en la nueva normalidad.